Hemos logrado cerrar un momento que ya hace algo más de un año veníamos trabajando con la empresa Necroeléctrica, quien administra las centrales nucleares en el país, particularmente el caso de la central de Río Tercero, con Gabriel Esteves que ha venido de alguna manera también vinculándonos en este sentido y conjuntamente con nuestros graduados que también están trabajando a nivel nacional en el tema energético, fundamentalmente en la posibilidad de trabajar concretamente actividades de pasantías, de estudiantes, principalmente de la carrera de ingeniería pero también de otros profesionales, es decir, vinculados a la física, a la química. Y bueno, esta intención en realidad fue parte de una visita que hicimos hace algo más de un año, la intención no estuvo, después siempre las cuestiones burocráticas que tenemos propias cada una de las instituciones, nos hizo demorar este tema, pero iniciando este año creemos que es importante poder trabajar ya concretamente en esta propuesta donde se abra la posibilidad de los estudiantes, fundamentalmente del área de ingeniería o de las ingenierías, de poder ser parte de las actividades que lleva adelante la empresa y fundamentalmente en el marco de las distintas actividades y trabajos que se pueden desarrollar en la central nuclear de Embalse. Así que un poco esta iniciativa da lugar y abre la posibilidad de este tipo de actividad y por supuesto estamos trabajando y pensando otro tipo de actividades vinculadas, fundamentalmente lo que tiene que ver con la posibilidad de formación en distintas áreas técnicas, sociales y todo aquello que signifique aunar esfuerzos fundamentalmente para favorecer el desarrollo en este caso energético de la región y por supuesto en su conjunto con el país y particularmente lo que tiene que ver con la posibilidad de trabajar también en el desarrollo social de la región y de las localidades y quienes habitan esas localidades en la región próximas a este sector. Así que para nosotros eso es muy importante, todo lo que la universidad pueda aportar desde el conocimiento, desde sus experiencias, aportar y trabajar en forma conjunta con las distintas propuestas que se generan del sector empresarial en este caso, desde Nación, desde los diferentes referentes políticos como el caso de Gabriel Esteves en este caso que nos permiten trabajar en forma conjunta y abren esa puerta para poder generar estos espacios comunes donde podamos estar analizando, discutiendo todas estas posibilidades que se nos generan siempre pensando en potenciar en este caso particular la región y nuestro sur cordobés como siempre decimos en el cual obviamente la universidad está incerta y le cabe toda la responsabilidad en ese sentido de trabajar por el desarrollo de esta región fundamentalmente. Gracias por ver el video.